bueno elías muchas gracias por sacar tiempo para para contestar esta entrevista para chat acá y bueno lo primero que queremos preguntaros es sobre todo sobre el g2 que es digamos uno de los terminales sin duda del momento de este fin de año de 2013 y bueno la diferencia que hay respecto a vuestro anterior franquicia respecto al g en el que bueno incluso en nuestra review se ve un cambio de valoración muy grande un salto muy alto respecto a lo que era vuestro terminal de referencia hasta ahora respecto a respecto al g2 cuáles han sido los aprendizajes qué puntos de vélez veías en vuestro topo de gama cuáles son los puntos fuertes que veis en vuestra nueva propuesta pues buenos días cambios a ver en cuanto a filosofía de la marca no hay grandes cambios en cuanto al producto sí que hay un cambio radical en filosofía de la marca estamos seguimos trabajando en necesidades del consumidor y vamos a lanzar el nuevo g2 al mercado bajo un eslogan que se llama aprendemos de ti basado precisamente en las en las los aprendizajes del consumidor y no va a ser solo un eslogan sino que va a ser un poco la filosofía que vamos que vamos a tener en esto nos hemos ido fijando en qué necesidades tienen los consumidores y con el g2 respecto al g que me estás preguntando ha mejorado en pantalla pasamos a 5,2 pulgadas frente a las 4,7 que tenía el g y hemos mejorado en pantalla también en definición pasa a ser full hd y lo que estamos consiguiendo es una pantalla más grande pero con un tamaño parecido al que tiene el g hemos mejorado también en batería pasamos a 3.000 miliamperios frente a los 2.100 que tenía el g y tenemos ya prácticamente estamos cerca de los dos días de uso y también mejoramos en funcionalidades de la cámara y funcionan y en algunas novedades de diseño también bueno muy interesante esa parte que ha comentado de aprender de lo que dicen los usuarios porque con el eje lo que vemos muchas veces en chateca o en chateca android bueno donde más comentamos vuestros productos hay una queja habitual respecto a la política de actualizaciones siempre hay una polémica sobre la capa software que los fabricantes en este caso el eje pone sobre sobre android y bueno como eso a veces retrasa la actualización a la última versión que digamos para para el comprador digamos de primera etapa ese early adopter que muchas veces se menciona es una variable bastante bastante importante realmente veis tanto valor en añadir una capa de software propia sobre android eso por un lado y segundo hay buenas noticias hay esperanza para este perfil de usuario que en el que la actualización temprana es tan importante respecto a lo que le cabe esperar con el con el g2 el tema de las de las actualizaciones que yo creo que es el más importante ahora mismo en nosotros hemos cambiado radicalmente es verdad que en el pasado hemos tenido algún problema con las actualizaciones desde toda la gama que hemos lanzado en el 2012 todas las series l los los optimus l los tenemos ya actualizados a la última versión y estamos siendo muy rigurosos y es nuestra máxima prioridad ahora mismo estamos muy serios con el tema de las actualizaciones y estamos actualizando todo desde ya te digo desde 2012 no 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 va a haber problemas de actualización y vamos a ir constantemente actualizando y estando a la última en cuanto a la capa de personalización de software precisamente con nuestra historia de aprendemos de ti de preocupación por las necesidades del consumidor pensamos que aporta valor añadirle algunos aspectos de capa de software por ejemplo sabemos que el usuario es multitarea y tenemos funcionalidades tipo el que es light que te permite tener dos funciones superpuestas en la pantalla y transparentar una de ellas para poder hacer precisamente esa multitarea que hacen los usuarios también el g2 es el primer teléfono que incorpora como las tabletas con tres dedos la por la la funcionalidad que llamamos slide aside que permite ir moviéndote de función como haces en un ordenador que tienes abierto el correo electrónico internet la agenda y puedes ir saltando en todo momento con esos tres dedos lo puedes ir moviendo y luego funcionalidades más cumpliendo la filosofía aprendemos de ti como una que incorpora el g2 que es el plug and pop que es introducir el auricular se introduce en el teléfono por la parte de abajo una vez introduces el auricular el teléfono ya entiende que le estás introduciendo el auricular y salta un banner donde tienes las funcionalidades de sonido o de música tendrías youtube tendrías spotify si lo tienes tendrías la radio si ya lo tienes para nosotros esas experiencias de usuario creemos que aportan valor al usuario y por eso las incorporamos en en g2 pero siempre con la intención de favorecer la experiencia del usuario con g2 bueno digamos que hay bastante consenso de hecho no creo que lo refleja muy bien en que hay ciertos aspectos que realmente están ya muy conseguidos una altísima calidad de la pantalla una muy buena autonomía pero en lo que se refiere digamos a lo mejor a la línea de diseño del terminal con respecto al eje sigue habiendo un poco esa sensación quizás de que hay poca diferenciación digamos que el lenguaje de diseño que o que la forma en que los lg se presentan al usuario pues hay poca identidad diferente algo que en otros fabricantes quizás si sea más marcado digamos que es una variable secundaria o pensáis que os vais a diferenciar por otros atributos o estás completamente desacuerdo con nuestro diagnóstico pues te cuento te cuento porque porque detrás de la fabricación del lg2 hay una historia de diseño muy importante y hay una historia muy de diseño muy importante basada en dos temas principalmente por un lado el tema de la posición que toman los usuarios de un smartphone cuando colocan cuando colocan la mano a la hora de sujetar el smartphone ya a la hora de hablar y luego por otro lado está basado también en la necesidad de una pantalla cada vez más grande pero sin penalizar el tamaño del teléfono y esas son las dos los dos pilares en los que se ha apoyado esta historia de diseño entonces por un lado está el tema del botón trasero que responde a dónde va el dedo de los usuarios cuando sujetan el teléfono de manera natural y veíamos que los usuarios tienen que cambiar la posición de la mano según si quieren subir el volumen según si están hablando y se ha trabajado mucho en el tema del botón trasero precisamente para favorecer esto y el tema de ergonomía en el tema de diseño de pantalla hemos sido aún sin marcos hemos intentado acercarnos a reducir el máximo al máximo el marco como hacemos con las con las televisiones y para esto había que quitar el botón de delante y la ven la mesa de diseño se estudiaron colores acabados terminaciones y se vio que era imposible conseguir un teléfono de alto rendimiento así de fino y sin marcos teniendo el botón en la parte delantera y por eso se lleva detrás hay más en cuanto a diseño queríamos un teléfono extra fino queríamos conseguir un teléfono de los más finos del mercado y lo que y lo que hicimos es precisamente quitar los botones laterales de volumen el botón para bloquear la bloquear la pantalla se quitó el incluso el puerto de carga y se lleva todo los botones para subir bajar volumen a la parte trasera y esto nos permite un teléfono muy fino y el puerto de carga la parte a la parte de abajo y por último incluso en la batería para mantener los acabados redondos del teléfono en la parte en la parte trasera se hace un doble escalón es la primera batería con doble escalón para conseguir la máxima capacidad esos 3000 miliamperios sin penalizar la curvatura que tiene el teléfono y entonces tiene el escaloncito que permite conseguir esa capacidad es una filosofía de más por menos de conseguir más pantalla de conseguir más batería con menos tamaño y no saltar al mundo phablet a pesar de tener las 5,2 pulgadas y una historia de diseño muy importante mencionas el mundo phablet en el que bueno tú sitúas el g2 digamos en el tamaño móvil digamos y bueno quizás los phablets e incluso los móviles fotográficos por llamarlo de alguna manera han sido de las descendencias más más fuertes de los últimos años aquí el eje bueno ya ha entrado en el mundo phablet y en el mundo fotográfico también quizás son la calidad de la cámara a veces se le ha percibido como un paso un poco por detrás de la competencia aunque en g2 metéis el estabilizador óptico como de importante crees que van a ser estos estos atributos es decir el crecimiento del tamaño y él y la capacidad de o la calidad de la experiencia fotográfica en los móviles este año y el próximo te cuento un poco lo que hicimos nosotros y tanto a nivel global desde corea como a nivel local hacemos estudios de preferencia de los consumidores y lo que nos sale constantemente los estudios es que las necesidades principales y lo que más valoran los usuarios de smartphones sobre todo el tema de pantalla y el tema de batería donde sin duda y estamos muy fuertes y siempre lo hemos estado por eso vamos con el g2 a pantallas más grandes a baterías más potentes con 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 mínimo espacio el tema del diseño surge y el tema de la cámara cada vez es más importante es verdad que en phablet ya hemos entrado con él con el optimus g pro y es un teléfono que está que tiene su hueco en el mercado y está teniendo cifras relevantes y con el tema de la cámara nos lo estamos tomando muy en serio porque ya prácticamente el 100% de los usuarios los estudios nos lo dan están utilizando la cámara y están sustituyendo sus cámaras portátiles habituales en la cámara estamos haciendo un esfuerzo muy importante con el g2 y como comentaba estamos añadiendo la funcionalidad de estabilizador óptico junto con los 13 megapíxeles que nos da un valor importante frente a otras opciones que para conseguir más megapíxeles pueden utilizar pueden tener que activarlo en manual en lugar de manera automática estamos consiguiendo unas cámaras muy muy potentes pero sí efectivamente los usuarios lo están pidiendo y nos estamos enfocando también en la cámara hay un punto quizás volviendo girando hacia el mercado español cada vez arma la sensación y bueno un poco los estudios de mercado en que el precio medio de smartphones está bajando y de que probablemente dispositivos como el g2 creen mucha marca o consigan mucha visibilidad pero que luego el gran negocio está en la gama media en los lg la gama l digamos realmente este es la foto que es válida a día de mercado que nos estamos centrando y obsesionando mucho hablando mucho del del franquicio del teléfono de referencia cuando realmente para la mayoría del usuario ahora el debate está digamos en cómo conseguir una experiencia no tan premium pero si buena o si aceptable con con un gama media si nosotros nosotros en el eje hemos querido construir un poco la marca y la reputación de producto desde los cimientos y precisamente en 2012 empezamos con la gama optimus l con el l3 579 siempre con esa filosofía de producto de alta calidad desde las gamas más bajas a las gamas más altas y esto nos ha dado mucho éxito en ventas nos ha convertido en el segundo fabricante en volumen de unidades vendidas en españa como sabes y nos ha permitido vender más de un millón y medio de teléfonos de esta gama de la gama l pero dicho esto aquí hemos tenido éxito en la parte de premium para nosotros es muy importante también y hemos lanzado con éxito el g y el g2 es nuestro buque insignia y pensamos que tenemos mucho que decir conseguimos un teléfono con el procesador más potente ahora mismo en el mercado hay algún modelo con procesadores similares pero es el es el más potente con una cámara muy potente con una pantalla con unas dimensiones muy relevantes y pensamos que tenemos mucho que decir en premium también hablando de premium bueno ahí hay un sector creemos que razonablemente grande de usuarios muy avanzados para los que digamos una de las variables que a lo mejor les puede haber frenado respecto al optimus g era la existencia de un nexus y el hecho de que vosotros fuereis el fabricante del último terminal con la marca de google hacía que las comparaciones fueran fueron muy directas a pesar de que el g fuera superior en algunos aspectos pero digamos la visión de muchos usuarios que en calidad-precio lo que había puesto google y el eje juntas conjuntamente era era muy difícil comparar todo al final este usuario mejor compara todos los terminales pero quizás con el eje al ser el actual fabricante del último nexus quizás esta comparación sea fuera más más acusada no más más patente desde el eje españa que digamos no están en esta decisión supongo de si el eje fabrica para google pensáis que tiene mucho peso el hecho de que google comercialice un teléfono fabricado por el eje en el sentido de por un lado si hay algún tipo si percibí un beneficio mejor percepción de la marca al haber ganado esta visibilidad gracias a google o a la o al mismo tiempo veis que puede ser también un perjuicio en el sentido de que a la hora de comprar el eje directamente gente que se pueda que se pueda frenar y tirar por el otro camino como bien dices la la estrategia comercial respecto a google se lleva más a nivel global en realmente el eje españa tiene poco que decir en esta estrategia lo que sí que está ocurriendo es que en mercados donde hay poca presencia de la marca el eje la estrategia comercial con google se lleva directamente desde desde el eje en esos mercados internacionales nosotros en españa tenemos una posición de mercado diferente tenemos una presencia muy fuerte con el eje y trabajamos y construimos nuestra marca el eje y no trabajamos concretamente la estrategia comercial de la marca de la marca nexus como dato te daré que en españa con la venta de optimus g somos número uno de todo de toda europa en las ventas de en las ventas de g y realmente si vemos diferencias y vemos diferencias y comparamos el g con el nexus 4 hay diferencias tanto en cámara como en rendimiento como en prestaciones como en acabados que pueden justificar diferencias con el con el nexus nosotros vamos a lanzar g2 y vamos a seguir construyendo nuestra marca el eje porque pensamos que tenemos mucho que decir enhorabuena por lo de mayor venta de europa no es un dato que no teníamos pero bueno aunque por una parte de la pregunta de lo que queda un poco incompleta es decir el digamos que el canal de venta puro online en españa digamos es realmente muy poco significativo es decir el hecho de que nexus y otras propuestas vengan solo por por compra online realmente hace que sean mucho más minoritaria de lo que a lo mejor la percepción que podemos tener la comunidad de usuarios más avanzados percibamos a veces es así sí bueno online tiene menos peso tiene mucho peso en la decisión de compra en los usuarios buscan en online comparan entran en en foros en páginas webs como como las vuestras y se asesoran allí luego la decisión de compra es verdad que mayoritariamente más del 90 por ciento se deciden en la tienda sin duda y bueno ya hablando un poco de lo que está por venir de 2014 aunque os imagino muy enfocados ahora en comercializar y en secar que dos en españa bueno digamos que hay un debate también alrededor de las de las plataformas móviles con el eje también metido en un par de batallas digamos que lo que se espera del eje para 2014 es salir un poco del monocultivo android y que digamos ver ya por fin sus terminales por un lado con firefox que era posición que tenéis más o menos confirmada y por otro lado los replanteamientos con windows phone que antes se dijo que bueno se rumoreó que podríamos tener un eje con windows phone a futuro pero que quizás la compra de nokia pueda provocar que este que este momento se replante como veis desde el eje ahora mismo la guerra de plataformas cuál creéis que va a ser vuestra vuestra estrategia aquí una vez más manda el consumidor y nosotros estamos tenemos 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 algo en firefox como se ha comunicado y pero pensamos que se tiene que consolidar firefox todavía no tiene la fuerza no se conoce y se tiene que consolidar con windows phone en el pasado hemos tenido hemos tenido producto con windows phone con resultados de éxito pero no cabe duda que ahora mismo somos un fabricante más enfocado más enfocado en android de todas formas estamos listos como hemos dicho en otras ocasiones y tenemos un y más de muy potente para poder atender las necesidades del consumidor cuando cuando se vayan confirmando pero es lo que nos lo que nos va a marcar de momento estamos en android y si surgen nuevas oportunidades pues pues daremos respuesta a las necesidades que tengan los consumidores buenos días pues muchas gracias por el tiempo que nos que nos ha dedicado más creemos que nos vamos a volver a ver en los premios chate que volveremos a comentar la actualidad y las novedades que seguro que traéis y igual que ha sido un placer charlar contigo igualmente muchas gracias encantado de veros no 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 Gracias.